Bueno José, estamos acá nuevamente en Una Voz de Del Ander, así que este viernes, ¿qué va a pasar este viernes José? Bueno amigos, le damos la bienvenida a lo que va a ser esto de nuevo, volvemos otra vez con las bandas en vivo aquí en Una Voz de Del Ander, en nuestro programa, en nuestra sala, en nuestro estudio, así que los invitamos a partir de este viernes, viernes 18 de agosto del 2017, van a inaugurar la fecha, la gran fecha, y más y menos, los amigos de Retraxión. Ahí está, los esperamos, ya saben, suscríbanse, vean todo lo que hay aquí en nuestro canal, Una Voz Del Ander TV, o Una Voz TV, como quieran, no se olviden darnos el like también, y ver todo lo que hay en grabación, y todos los programas también que están cargados a lo largo de todos estos años, en nuestra página, en Una Voz Del Ander también en el Facebook, síganos, así que bueno, los invitamos este viernes 18 con la gente de Retraxión, a dar la bienvenida a lo que va a ser lo nuevo, las bandas en vivo. En Una Voz Del Ander, en una Voz Del Ander, en una Voz Del Ander, en 2017. Es el puntapié inicial de todo esto, así que los esperamos, compartan, comuniquen, y pasen de boca a boca también, así que les damos la bienvenida. Los esperamos este viernes 18 con los amigos de Retraxión. Esto recién empieza.